Hola Vogue, yo soy Teresa Ruiz y hoy me van a acompañar en mi rutina de cuidado de piel y maquillaje. Lo primero que hago siempre es ponerme parches. Tengo parches distintos de los ojos, pero estos sí me gustan mucho porque te quitan, o sea, como que te los pones y te van quitando lo cansado, te hidratan. Casi todo esto que tengo me lo van dando los maquillistas en las películas y voy preguntando y como que así he ido haciendo mi rutina. Me hago mi té, que es lo primero, o sea, como que siempre es lo primerito que hago mi té. Es un té de hierbas que realmente creo que es lo que más me cuida la piel como en general. Es un nutriólogo que encontré que es de herbolaria mexicana. Tiene como, no sé, 15, 20 hierbas deshidratadas y eso me tomo en la mañana y eso es lo que me hace que se desintoxique mi piel. Y luego continúo con, si me voy a limpiar la cara, usualmente me baño. Entonces, salgo de cara lavada porque guardo mi desmaquillante en la regadera. Y si no, solamente me, pues como que me limpio así, me quito los parches. Esto es algo que me dio la dermatóloga que es, creo que mi consejo más, más consejo. Una dermatóloga. Yo tardé mucho tiempo en querer ir. ¿Por qué? No sé. Porque me gustaba comprar todo, ponerme todo. Entonces, obviamente me sacaba granitos todo, porque nada era para mi piel. Fui a la dermatóloga, me quitó todo. Lo tiró a la basura. Me dio dos cosas. Un bloqueador solar y esa es toda mi rutina de cuidado de piel. Este es para los ojos. Y usualmente me lo cambia. O sea, cada dos meses, cada tres meses, me cambia lo que estoy usando para el cutis. Y yo ya, no me preocupo. Bloqueador solar. Esto sí, realmente, en mi día a día, hago esto que vieron y me salgo a la calle. Y ya. Pero si me tengo que maquillar, si tengo que ir a algún evento, si tengo que ir a un desayuno, o sea, si simplemente me quiero maquillar, esto es lo que hago. Para poder maquillarme. Puso muy poquito maquillaje, entonces uso estos, que son como barritas correctoras realmente, porque no me pongo maquillaje en toda la piel. Me pongo como, los combino y me lo pongo donde veo que tengo manchitas. Cuando era más joven tenía acné aquí, entonces aquí me quedaron muchas manchitas. Y me lo pongo así con el dedo. Tengo un lip lumper. Que es esta cosa que cuando éramos chiquitas nos ponía, bueno, yo, loca, me ponía jalapeño. Que no sé. Porque te, o sea, como que te activa la circulación de los labios. Ahora ya hay productos más profesionales que venden en las tiendas. Pero me pongo esto que activa la circulación de mis labios y lo dejo actuar como todo el tiempo que estoy haciendo mi maquillaje. Una tendencia de maquillaje que estuvo de moda y que no volvería a ser. No sé si no la volvería a ser, pero la ceja así chiquitita. Tengo también estos. A veces los uso, a veces no. Pero como que le voy dando donde como que difumino todo lo que me puse. Pero realmente el maquillaje lo uso poquito, en lugares muy específicos, manchitas. Y luego fui, yo fui a la escuela en Los Ángeles. Entonces me acuerdo de muchas amigas mías, cholas, que se ponían así con, no tengo uno. Como si esto fuera delineador negro, aquí, hacia adentro. Y estábamos en la clase de historia o lo que sea. Y ellas con el delineador y yo lo hice mucho tiempo con mi ceja. Así. Creo que ya no. Creo que ya no es lo mío. Me acaban de regalar este lápiz, que es de Kevin Aquan. Y es muy natural. Entonces ahora traigo la tendencia de no sacarme la ceja. Y luego con un cepillo, cualquiera. Que le hago así. Tengo este otro cepillito. Y entonces esto difumina las rayitas, ¿no? Como que te vas dibujando rayitas, pelitos. No me sé hacer sombras. No puedo. Lo he intentado. He luchado. Y no puedo. Entonces, mi contour. Agarro tantito. Me lo pongo ahí. Y es todo lo que se hace. La misma brocha. No debería estar usando la misma brocha. Pero lo estoy haciendo. O sea, como que... Siempre que me maquillan, que es muy seguido, intento aprender. Pero ese sí es una... O sea, es como... La cara es un canvas. Y es... Me parece un arte grande aprender así. Hacerlo todo perfectamente. Delineador. Esto no es un delineador. Es de cejas. Pero igual. Como me gusta todo muy, muy, muy sutil, utilizo este para delinearme. Y como tengo el ojo oaxaqueño como de almendra, lo único que hago es seguir la misma línea de mis pestañas. Me lo jalo tantito así. Y nada más me doy ahí. Siempre me sale un ojo mejor que el otro. Eh... Rimmel para pestañas. Que igual nunca lo tomo del... O sea... Tampoco tengo un rimmel que uso siempre y... El que tengo lo pongo en otro aplicador. Ojo como... Ojo como... Casi siempre es más afuera. En el mismo tema del ojo oaxaqueño. Que es como... Y no sé si se ve, pero bueno. El... Plumper, como puse. El no es chile jalapeña. Pues hizo como el mismo color de mi labio como que saliera, ¿no? Y tengo estos... Lip Tints. Que me los dejó mi maquillista. Eh... Y no he podido comprar el mío. Que son de Momiji, que es una marca mexicana que me gusta mucho. Y son como tinturas. Entonces ya nada más es como... Darle así. Y el sitio es como darle golpecitos al labio. Esto es un... Blush en crema. Casi todo. A mí me gusta mucho el maquillaje en crema. Esto es igual de Westman Atelier. Que todos son como... Hermanitos. La verdad me... O sea, le dije a... Uno de mis maquillistas que me hiciera un kit. Y es el kit. Uso este que es uno de Gucci. Que me regalaron. Y, o sea, como que todo nunca lo aplico directo. Solo le doy como... Aparte, lo que me gusta mucho del maquillaje también es que es muy bonito. Eh... Lo único que hago es poner aquí. Como... Mordidito. Este highlighter... No me gusta conturearme la nariz. Me... Ahí. Le pongo los aquí. Ahí. Ahí. Esto me lo enseñó mi mamá. Lo voy a poner en el huequito que se hace en el labio. Y da como... Volumen. Y bueno, acá. Ahí. Que es en el pómulo. Pero yo tengo el pómulo alto. Entonces, tantito que me pongo... Ya empieza como a reflejar. Ahora siempre quedo, pues, brillosa, ¿no? Porque todo lo que me pongo es en crema. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Este es un primer. Porque no me gusta el polvo. Porque me hace sentir como... Sí, como... Como diez. Este es un primer como para matificar. Y eso es lo que uso. A veces funciona. A veces no funciona. Ni modo. Y me lo pongo aquí. Como en la zona donde brillo. Ahí está. Me lo pongo aquí, al lado de la nariz. Misma brocha que ya tiene un montón de cosas que no debería estar usando. Y este súper truco. Este sí es un truco que me enseñó mi maquillista. Que me ayuda muchísimo. Este lo que hace es que da como una luz en la mirada. Como que abre el ojo. Está medio difícil. Esto es ponerlo ahí. En el ojo. Adentro. Y como última donde está mi contour. Mi contour que es sombra. Que es todo. Lo pongo aquí. Abajo de... En las pestañas de abajo. Porque no me maquillo las pestañas de abajo. Esto también hago mucho. Me empiezo como a poner cosas y cosas. Entonces este igual. Es una cremita que es blush. Y es de labios. Y luego le doy aquí. Y aquí. Bueno, está bien. Me voy a poner un poquito de polvo. Ahí está. Y bueno, el cabello. Usualmente cuando hago mi maquillaje mi cabello está húmedo. Ahí va. Yo tenía el cabello súper largo hasta la cintura toda mi vida. Cabello oaxaqueño. Y me pidieron cortármelo. Me pidió mi directora cortármelo para su película. Y me lo corté hasta acá. Y tardó un signo como hasta acá. Y tardó un año en crecer. Porque la película que hicimos, que se llama Ruido, pues sí es una película muy fuerte. Y ella misma me decía, o sea, como que era también cosas que somatizamos en el cuerpo, que se quedan en el cabello. Y ahorita vi, fue muy chistoso porque vi la película y me empezó a crecer. Pero bueno, esto es una agüita de mar que me da mi estilista. Sal, salcedo. Salcedo. Y le hago nada más así. Agüita de mar. Como lo hago cuando está mojado, pues usualmente me salgo con el cabello mojado. Y se va secando. Esto también es de Sasha Juan. Y es una cremita como para definir también el agua de mar. Que si viven en el mar, pues métanse al mar. Y ya está. Sin productos. Y ya está. Gracias Vogue por acompañarme en mis secretos de belleza. Y si quieren ver más contenidos como este, ya saben qué hacer. Bye. Ya sé suscribiros a Vogue, ¿verdad? Bye.